Hola Pauli, lamento la demora pero había demasiado tráfico en la ciudad. ¿Daniel? Sí soy yo, ¿por qué te noto tan sorprendida? Bueno, es que en tus fotos... Ya entiendo, te refieres a que no me veo nada parecido a las fotos de mi perfil, ¿verdad? Sí, es que mira, no quiero sonar grosera ni nada, pero es que en tus fotos tenías el cabello rosa y tenías un estilo que me gustaba muchísimo. Esas fotos son de hace unos años, tenía un estilo distinto, pero ahora que soy un empresario exitoso, tuve que cambiar por completo, para que los inversionistas me tomen más en serio. Bueno, eso está muy bien y todo, pero no parece que seas la misma persona. Si no te agrado, puedes decírmelo con confianza y no te vuelvo a molestar, pero creo que ya que estamos aquí en un lugar tan bonito, puedes darte la oportunidad de conocerme y verás que soy un tipo muy agradable. Creo que tienes razón. No pierdo nada y aparte ya estamos aquí. No me hace daño conocer a nuevas personas. Esa es la actitud. Bueno, si me permites, iré al sanitario a lavarme las manos antes de que sirvan la cena. Se creyó todo lo que le dije. Creo que esta va a ser una víctima muy sencilla de manipular. Disculpa la tardanza, pero aproveché para avisarle a los meseros que comenzaron a traer la cena. No te preocupes. Aquí traigo su cena, señor Daniel. Espero que la disfruten. Guau, todo se ve delicioso. Y eso no es todo. Espera a que llegue el postre y verás por qué decidí que viniéramos a este sitio. Guau, toda la comida estuvo deliciosa. Por cierto, te agradezco que me hayas traído a este lugar, pero no tenías por qué molestarte en reservar todo el restaurante. Como te dije, pudimos haber ido a cenar taquitos o algo sencillo. Ay, Pauli. Esa es una de las razones por las cuales me gustaste. Porque eres muy humilde. Además, la mayoría de chicas con las que he salido solo me han buscado por interés. Pero bueno, esas son las cosas con las que tengo que lidiar por ser millonario. Oh, me da mucha pena escuchar eso. Ha de ser muy feo sentirse así. No te preocupes, ya estoy acostumbrado. Por cierto, gracias por darte la oportunidad de conocerme, a pesar de no verme igual que en mi foto. No te preocupes. La verdad es que este rato que llevamos platicando me ha ayudado a darme cuenta que eres un chico muy interesante. Y de verdad me gustaría seguirte conociendo más porque me caíste súper bien. Gracias, Pauli. Tú también eres muy interesante. Y claro, quiero seguirte conociendo más. De hecho, me encantaría que volviéramos a salir juntos a cenar o algo. Claro que sí, me encantaría. Pero mira la hora que es. Llevamos hablando más de dos horas y ya es súper tarde. Yo mañana tengo que despertarme muy temprano. Así que creo que es hora de que me vaya a casa. Es cierto, ya es muy tarde. Te acompaño hasta tu automóvil. Sí, muchas gracias, Dani. Interrumpimos esta historia para un corte informativo. Un saludo muy grande para todos los miembros del canal que sus nombres estarán apareciendo aquí en la pantalla. Y un saludo para todos los que comentaron la palabra secreta en mi video anterior. Y si tú también quieres que tu nombre salga aquí, comenta la palabra secreta que estará escondida a lo largo del video. No te olvides de usar mi starcode Tango Chidi cuando compres Robux o Premium, ya que así apoyas mi canal. Y recuerda que tenemos directo todos los viernes y sábados. Así que pon tu recordatorio para que no te lo vayas a perder por nada del mundo. ¡Qué día tan pesado tuve! Lo bueno es que al fin terminé de hacer todo el trabajo que tenía que entregar esta semana. Ay, bueno, me voy a meter a la aplicación de citas a ver si Daniel me escribió algo. Ahora que lo pienso, él y yo llevamos varias semanas hablando y además hemos salido en muchas otras ocasiones. Y ninguno de los dos nos hemos pedido nuestros números de teléfono. Se me hace un poco extraño que sigamos platicando por la aplicación cuando podríamos llamarnos directamente. Ah, bueno, cuando lo vea le voy a pedir su número. Así es más fácil poder platicar con él. ¡Ese debe de ser un mensaje de Daniel! ¡Ay, qué emoción! A ver qué me dice. Hola, mi Pauli hermosa. ¿Cómo estás? ¡Ay, me dijo hermosa! La voy a escribir. Estoy muy bien, Dani. ¿Y tú? ¿Cómo te fue hoy? Un poco pesado. Pero ahora todo está bien porque estoy hablando contigo. ¡Ay, qué lindo es! ¡Ay, me voy a esperar a contestarle porque dice que está escribiendo y no lo quiero interrumpir! ¡Ay, a ver qué me escribió! Oye, hermosa, te quería decir que te tengo preparada una sorpresa para celebrar que se cumplen dos meses desde que nos conocimos. Así que quiero pedirte que nos veamos en el centro comercial hoy a las 6 pm. ¡Guau! ¿Cómo se acordó que cumplimos dos meses de conocernos? ¡Ay, no cabe duda que es muy lindo! ¿Pero cuál será la sorpresa? ¡Ay, ya quiero saber! Pero bueno, le voy a decir que lo veo a esa hora. ¡Qué emoción! Ya quiero saber cuál es la sorpresa. Nos vemos a esa hora en el lugar de siempre. A ver, ¿qué dice? Por cierto, preciosa, sé que Carmen es tu mejor amiga, pero esta vez no le vayas a contar sobre que saldremos hoy. ¿Por qué no querrá que le cuente? ¿Quién sabe? Pero bueno, si él me lo pide, pues debe de ser por algo, ¿no? Igual y mi amiga tiene algo que ver con la sorpresa. ¡Ay, sí! ¡Qué emoción! No te preocupes, no le diré nada. Nos vemos por la tarde. ¡Ay, ya quiero que sea en las 6! No puedo esperar por saber qué es lo que tiene preparado para mí. ¡Ay, ahora sí llegué puntual a la cita! Lo voy a esperar sentada por aquí. Solo espero que no tarde mucho tiempo. ¡Hola, Pauli! ¡Qué bonita te ves hoy! ¡Hola, Dani! ¡Muchas gracias! Tú tampoco te quedas atrás. Pero bueno, dime, ¿a dónde vamos a cenar el día de hoy? Hoy no cenaremos aquí en el centro comercial. Tengo preparado para ti algo especial. ¿Cómo? ¿O sea que iremos a otro lugar? Sí, no te preocupes. Está muy cerca de aquí. De hecho, te llevaré en mi auto y puedes dejar el tuyo estacionado aquí. Ah, pero... es que... ¿luego cómo me voy a regresar? No te preocupes. Yo te traigo hasta aquí de regreso más noche y puedes regresarte a tu casa en tu auto. Es que me gustaría llevarte yo para no arruinar la sorpresa que te tengo. Ah, bueno. Pero hay que intentar no regresar muy tarde para que no me cierren el estacionamiento. Te prometo que te regresaré temprano para que no estés con el pendiente. No te preocupes. Bueno, está bien. Entonces vámonos porque no hay tiempo que perder. Ven, súbete al auto. Y necesito que te tapes los ojos con la venda que esté en el asiento. Es para que no veas tu sorpresa. No vayas a hacer trampa porque si no, va a perder el chiste. No, no te preocupes. No voy a ver hasta que tú me digas. Confío en ti, ¿eh? Bueno, ahora sí ya vámonos. ¡Ay, qué emoción! ¿Eh? ¿Dónde estamos, Dani? No conozco este lugar. Esta es una casa que compré hace unos días. ¿Te acuerdas que te platiqué que están haciendo una remodelación grande en mi mansión? Pues decidí comprar esta casita para estar aquí mientras termina la construcción. Sí, sí me acuerdo. Y está muy linda. Pero sigo sin entender por qué me trajiste a tu casa. Eso lo vas a entender muy pronto. Pero por ahora, ven. Vamos a entrar. Disculpa si la casa está muy vacía. Pero no me ha dado tiempo de ir a comprar los muebles para decorarla bonito. Solo tengo algunas cosas que dejó el dueño anterior. Ay, no te preocupes. Tienes mucho trabajo con todas las empresas que tienes. Es normal que no te dé tiempo. Pero si quieres, yo te puedo ayudar a decorarla para que se vea más linda. Eso te lo agradecería, Pauli. Tienes gustos muy lindos para la decoración. Pero bueno, ya dejemos de hablar de este desastre de casa. Y ven, para que veas lo que te preparé. Solo abre esta puerta y sigue el camino de luces. ¡Ay, qué emoción! Voy a abrir. ¡Guau, qué lindo! Voy a seguir el camino. ¿Qué es esto? ¿Es un picnic? ¿Cómo sabías que me encantan los picnics en medio del bosque? Pues lo investigué. Desde que te conocí, quise saber todo sobre ti. Es por eso que le pedí a tu amiga Carmen que me contara todo, para saber qué es lo que te gusta. Ay, Dani, muchas gracias. En serio, eres bien lindo. Bueno, señorita. Por favor, siéntate donde quieras, para comenzarte a servir la cena. Dani, la cena te quedó increíble. En verdad, te luciste. Oye, Dani, ya está haciendo mucho frío aquí afuera. Me estoy congelando. Ay, perdón. No pensé en eso. ¿No quieres pasar a mi casa? Así seguimos platicando. Perdón, Dani, pero preferiría que ya me llevaras al centro comercial, porque ya es muy tarde. Y si no, mi carro se va a quedar encerrado hasta mañana en el estacionamiento. Pero aún falta para que cierren. No te preocupes por eso. En dado caso, yo te llevo a tu casa más noche. Y si quieres, mañana envío a alguien a que te recoja tu carro y te lo lleve a tu casa. Perdón, pero no puedo. Es que mañana en la mañana quedé de verme con un amigo y con Carmen para ir a desayunar. Y pues no puedo ir si no tengo mi carro. Ay, Pauli, tú te la pasas con tus amigos. Yo te iba a invitar a desayunar mañana. Perdón, pero ya había quedado con ellos desde hace una semana. Si no, ya sabes que sí aceptaría tu invitación. Mmm, yo creo que más bien tú deberías de darme todo tu tiempo a mí. Y no a tus amigos. Pauli, tú eres mía. Solo mía. ¿Eh? ¿Te sientes bien? ¿Qué te pasa, Daniel? ¿Por qué te comportas así? Yo siempre he sido así, Pauli. De hecho, tú ya me conocías tal cual soy. Pero he cambiado tanto desde ese entonces que ni siquiera me reconociste. Pero, ¿de qué estás hablando? No entiendo. Pauli, Pauli, Pauli. ¿De qué te suena el nombre Daniel? ¿En serio soy el único Daniel que has conocido en toda tu vida? Ah, pues solo he conocido a dos Danieles en toda mi vida. A ti y a... Bingo. Yo soy ese mismo Daniel. Aquel que conociste cuando íbamos en secundaria. Pero como puedes ver, he cambiado muchísimo a lo largo de estos 10 años. Pero... Yo pensé que... ¿Se supone que te habías ido a vivir a otro país? ¿O eso fue lo que se decía en la escuela? ¿En verdad te creíste esa historia? Eso fue lo que dijeron mis padres, para evitar la vergüenza que les causaba el tener un hijo de 16 años internado en un hospital psiquiátrico. Y todo fue por tu culpa, Pauli. ¿Mi culpa? Pero yo no te hice nada, Daniel. ¿Segura? ¿Estás completamente segura? Bueno, es que realmente yo no te hice nada. Recuerdo que nos llevábamos muy bien. Éramos los mejores amigos. Éramos completamente inseparables. Y sabíamos todo el uno del otro. Pero un día el chico que me gustaba me confesó que yo también le gustaba a él. Y comencé a pasar más tiempo con él que contigo. Todo iba bien hasta que un día comenzaste a hacerle bromas pesadas a él. Hasta que todo se salió de control. Todavía recuerdo ese momento en el que él y yo íbamos subiendo las escaleras de la escuela. Y simplemente te paraste enfrente de él. Le gritaste que yo solamente era tuya. Y lo empujaste tan fuerte que no pudo agarrarse de nada. Y se cayó por las escaleras. Se golpeó tan fuerte que tuvieron que llevarlo al hospital. Porque se había roto varios huesos. Afortunadamente se recuperó por completo. Al día siguiente estuve esperando a que llegaras para hablar contigo sobre lo que había pasado. Y que me explicaras por qué habías actuado así. Pero nunca llegaste. Le pregunté a la maestra si sabía algo de ti. Y me comentó que tus padres se mudarían a otro país. Y que ya no regresarías a la escuela. Después de clases fui a buscarte a tu casa. Pero tu casa estaba completamente vacía. Y nunca pude contactarte de ninguna otra forma. Así que supuse que jamás volvería a verte. Y seguí con mi vida. Bueno Pauli. Pues la realidad es que los padres de tu noviecito en ese entonces levantaron cargos contra mí. Y en la corte dijeron que yo tenía problemas psicológicos. Y que necesitaba ser internado en un hospital psiquiátrico porque era un peligro para la sociedad. Decían que estaba obsesionado contigo. Y que por eso empujé a tu noviecito de las escaleras. Y tenían razón. Desde que te conocí he estado obsesionado contigo. No podía permitir que nadie se te acercara. Así que hice un plan para salir de la clínica y así poder buscarte. Fingí ser una persona normal para que me dieran de alta del psiquiátrico. Y que pensaran que todo el tratamiento que me estaban dando funcionaba. Y hace unos meses al fin pude salir de ahí. Decidí que te buscaría por todos lados. Un día te vi en el centro comercial con un tipo. Y cuando cada quien se fue por su lado. Hablé amablemente con él. Le dije que se alejara de ti. O pagaría las consecuencias. Y oh sorpresa. La plática funcionó perfectamente. Tan perfectamente que al día siguiente terminó contigo. Sin siquiera pensarlo. Después de eso te estuve vigilando durante 6 meses. Y se me ocurrió hacerme un perfil en todas las aplicaciones de citas que existen. Robé la foto de un modelo que encontré en internet. Y voilà. Solo fue cuestión de tiempo para que cayeras. Entraras en confianza. Y pudieras venir a este lugar conmigo. Y por cierto, lamento desilusionarte. Pero no soy millonario. En realidad, todo esto es prestado. Pero tenía que apantallarte de alguna forma. Así caerías en el engaño. Daniel, estás loco. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo eso? No entiendo. Ay, Pauli. Ya te lo dije. Tú solo puedes ser mía y de nadie más. Y después de mucho tiempo pensarlo, la única forma de asegurarme de que nunca me vas a traicionar es teniéndote aquí conmigo para siempre. Daniel, esto me está dando mucho miedo. Yo mejor ya me voy. No, Pauli. Tú no vas a ir a ningún lado. No, and then. No, I love this. No, I love this. Bye. Bye. I love this. Bye. Bye.